Caballero ha explicado que se trata de potenciar entre el colectivo juvenil el conocimiento de nuestra provincia, sus enormes potencialidades en materia medioambiental, natural, histórica, patrimonial, cultural y etnográfica. Para el presidente de la institución provincial es muy importante, según ha dicho, que los jóvenes y adolescentes también conozcan y pongan en valor nuestra tierra. Seguimos apoyando la actividad turística de nuestra provincia y seguimos potenciando todos los valores de naturaleza, de patrimonio, de historia y de cultura que tiene nuestro territorio. Y si hasta ahora ofrecíamos un paseo escolar a más de 26.000 niños y niñas de la provincia que estudiaban infantil y primaria, ahora hacemos extensivo este programa también a los chicos y a las chicas que están en los institutos, en educación secundaria, en bachillerato o en formación profesional. Queremos que disfruten de nuestra tierra, que conozcan sus potencialidades y que desde luego también contribuyamos desde el territorio a mejorar su formación, su educación y a difundir los valores turísticos que tiene la provincia de Ciudad Real. En el diseño curricular de los cursos dirigidos al alumnado se fijan como objetivos el conocimiento de los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura, así como el respeto al patrimonio natural, histórico, artístico y cultural con la finalidad de asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. De ahí que la Diputación de Ciudad Real posibilite que los objetivos que establece el diseño curricular puedan ser conocidos y explicados mediante la visita in situ a lugares y espacios de alto valor natural, patrimonial y cultural. Con esta iniciativa, denominada Paseos Educativos, se pretende ofrecer a los centros sostenidos con fondos públicos de educación secundaria de la provincia de Ciudad Real una serie de rutas donde poder explicar sobre el terreno las unidades didácticas. A través de este programa se ofrece a los centros la posibilidad de realizar una serie de rutas donde poder explicar sobre el terreno las unidades didácticas relacionadas con las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. Los centros educativos podrán elegir cualquiera de los contenidos relacionados en la guía del programa, un paseo educativo, rincones y lugares de Ciudad Real donde se ofertan 32 rutas. Todas ellas pueden solicitarse desde el viernes pasado hasta el próximo 10 de junio y se realizarán los días lectivos de la semana. Cada centro podrá solicitar la realización de dos rutas como máximo en igual o diferente día y los grupos deberán estar constituidos por un mínimo de 25 y un máximo de 55 alumnos y alumnas. La Diputación Provincial asume el gasto del transporte del autobús así como el del guía especialista en el caso de necesitar su servicio y si se incorporan nuevas rutas se comunicarán debidamente para que puedan ser solicitadas.